Hola a todos, soy Denis y esto es Basket365. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es seguir con mis vídeos sobre la agencia libre de la NBA y esta vez ha llegado el turno de los Ángeles Clippers. Los Clippers están en una situación complicada, eran considerados uno de los principales favoritos a ganar el anillo este año y decepcionaron tras perder en segunda ronda contra los Nuggets. Tienen a Paul George y a Kawhi Leonard solo asegurados por un año más, por lo que se juegan mucho este año y al mismo tiempo no tienen demasiada flexibilidad. Aún así hay varias cosas que se podrían hacer, pero este vídeo va a ser complicado. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, os animo a que os suscribáis, ya estamos muy cerca de los 1000 suscriptores. Dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Como decía, los Clippers tienen una situación complicada, su margen salarial es mínimo, tienen que preocuparse de renovar jugadores, bate una excepción limitada. Montres Harrell es posiblemente su mejor asset, pero depende de conseguir hacer un single trade por él porque no creo que lo quieran mantener después de lo mal que ha jugado en play-offs contra bigs potentes. Así que el margen de maniobra es limitado y va a haber que hacer cosas bastante complicadas para que los Clippers consigan mejorar al equipo dentro de sus posibilidades. Vamos a hablar en primer lugar de la situación financiera del equipo. Tienen ahora mismo comprometidos 115,6 millones de dólares en salario. Existe una forma que explicaré en breves para reducir esto un poco más y que acaben con unos 110 millones de dólares, 110,4 millones de dólares. O sea, que les daría un margen entre renovaciones y fichajes de agentes libres de básicamente 21,8 millones de dólares hasta llegar al límite del impuesto de lujo. Una vez llegado el impuesto de lujo pueden seguir fichando jugadores por la mínima y si han llegado ahí haciendo renovaciones, sí que van a tener la excepción de mid-level de unos 5,7 millones de dólares. En caso de que no renueven a jugadores hasta llegar a ese límite, podrían operar con la excepción de mid-level de 9,3 millones de dólares. Hasta ahora hablaba de 9,7 millones. Ahora se han confirmado cuáles serán las cifras del año que viene y ha bajado un poco. Pero bueno, es igual que en los vídeos anteriores, en vez de 9,7 hay que convertir esa cifra en 9,3 millones. Podrían utilizar la excepción bianual si no llegan al impuesto de lujo, pero sinceramente van a llegar y no creo que la vayan a tener disponible. Y solo tienen un pick en el draft, el pick 57. Ese pick va a intentar seleccionar al jugador, proyecto que mejor pinta tenga de lo que quede disponible, pero no va a ser un jugador que vaya a formar parte de la plantilla este año. Si lo traen a la NBA será para jugar con un contrato de dos bandas. Vamos a hablar ahora de los jugadores que tienen bajo contrato y tienen un total de 11 jugadores. Esos jugadores por orden salarial son Paul George, Kawhi Leonard, Patrick Beverley, Luke Williams, Ibiza Subac, Jamichael Green, Rodney McGruder, Landry Schammett, Kabe Lenge, Joachim Noe y por último Terlesman. Entre estos jugadores hay un par de cosillas. Para empezar, Jamichael Green tiene una opción de jugador de 5 millones de dólares. Basado en todo lo que estoy leyendo, es muy probable que la rechace porque ha jugado mejor de esos 5 millones de dólares y seguramente busque o renovar con los Clippers o ese otro equipo cobrando un poco más. Voy a proponer una renovación de Jamichael Green porque puede parecer un jugador poco importante, que mucha gente de hecho ni conocerá, pero realmente ha sido importante para este equipo y creo que les importa mantenerlo porque no van a tener tanto dinero para operar en la agencia libre y mantener a un jugador es mucho más sencillo. Aparte de eso, Joachim Noe tiene un contrato no garantizado. Voy a explicar cómo se puede reducir esos 15 millones de dólares a 10 sin contar a Jamichael Green que de hecho habrá que pagarle más. La opción básicamente es compleja, pero tienen que, por una parte, cortar a Joachim Noe porque va a necesitar un center mejor y con eso, en la rotación con Kabe Lenge y Bissenshuwatt ya tienen dos centers, Joachim Noe no va a tener cabida si añaden un tercer center más y adicionalmente tienen que liberarse Rodney McGruder. A McGruder le quedan dos años cobrando 5 millones de dólares al año, pero el segundo año es no garantizado, o sea que le queda un contrato de 5 millones. Lo habitual sería sumar un pick a McGruder para enviárselo a otro equipo y librarse de él, pero no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque el pick 57 no lo quiere nadie y apenas tienen picks de futuro. Así que la mejor opción que tienen para mí es cortarlo y separar su contrato en tres años. Cosas como se ha hecho, por ejemplo, con Ryan Anderson, con muchos de sus jugadores. Lo que pueden hacer es eso, separar esos 5 millones en tres años y pagarles solo como un millón y medio este año, con lo que entre cortar a Noa y cortar a McGruder tienes casi 5 millones más de margen. La cosa ya empieza a complicarse por ahí y va a seguir. Vamos a hablar ahora de los agentes libres que van a tener y que podrían querer o no querer renovar. Son cuatro. Marcus Morris, por el cual intercambiaron este año enviando su primera ronda a los New York Knicks. Montres Harrell, el sexto hombre del año, pero que ha sido muy malo en playoffs, sinceramente, y que no creo que vayan a querer renovar porque va a ser caro y no ha funcionado en el equipo. Patrick Patterson, un jugador que apenas ha tenido minutos en la rotación, por lo que me imagino que lo cortarán. Y Reggie Jackson, un jugador que ha jugado bastante bien, teniendo en cuenta que llegó muy tarde a los keepers después de ser cortado de los Detroit Pistons. Si no le sale muy caro, puede ser un jugador interesante. No es el pase ideal para este equipo que necesita un playmaker, pero es un jugador sólido y en la agencia libre no va a tener margen para conseguir a muchos. Vamos a hablar de las necesidades del equipo. Hay pocas. El equipo tiene mucho talento y es un equipo profundo, pero necesitan un base playmaker. Patrick Beverley no lo es, es un buen defensor, un tío bastante sucio, la verdad. Reggie Jackson es un base más de corte ofensivo, pero no es un playmaker. Y al final es una carencia real en este equipo. Se han notado un montón donde el líder en asistencia, si no me equivoco, era Kawhi Leonard, que es precisamente la mayor carencia que tiene como jugador. Necesitan un center defensivo. Subac lo ha hecho muy bien, pero si sigue progresando puede que realmente se merezca ser un titular en este equipo. Pero desde luego, a día de hoy, teniendo en cuenta que quieren competir por un anillo, necesitan ayuda. Y cuando se han enfrentado a Nikola Jokic, que es muy grande y un tío muy fuerte, Montres Harrell no podía jugar, básicamente. Es que no podía, porque no es un buen defensor, un por encima es pequeño y no había nada que hacer ahí. Subac tuvo que enfrentarse a él durante todo el partido y no está a la altura, evidentemente. Si lo hubieran ganado a los Nuggets, después se hubieran encontrado con Anthony Davis, Dwight Howard, Jamal McGee, que también es un tío grande. Es una carencia real y en el oeste hay muchos centers muy potentes. Y en las finales hubiera estado Van Adevall, o sea que necesitan ayuda por ahí. Y la última cosa que necesitan no es tanto un jugador como Kimi, que en general, Tyron Liu, el entrenador que han fichado, puede que ayuden a eso, a mí no me gusta mucho como entrenador, pero parece que es uno de esos entrenadores que le gustan a los jugadores. Pero necesitan más que eso, ha habido problemas serios en este equipo y necesitan jugadores que puedan ayudar un poco a eso, a construir una cultura, jugadores de banquillo y de eso hablaremos después. Vamos a hablar ahora de las renovaciones. Como decía antes, yo a Montres Harrell hablaré en breve de él y a Patrick Patterson lo dejaré ir. Marcus Morris es una cosa diferente, han pagado por él y es un jugador bueno. Es un jugador que no me convence para este equipo, sinceramente, porque le gusta mucho tener el balón en las manos, pero al final ha aportado y va a ser mejor de lo que puedan conseguir en la agencia libre porque le pueden pagar más. Este año, como veis, ha promediado entre los dos equipos. En los Clippers, evidentemente, ha promediado mucho menos que en los Knicks, pero ha promediado casi 17 puntos, 5 rebotes y más de un 40% en tiros de 3 con más de 5 triples intentados por partido. Un jugador despacio en el campo es espectacular para un equipo como los Clippers. Tiene un buen tamaño, es un buen defensor. El problema es que Marcus Morris realmente disfruta tener el balón en las manos y le va a quitar posesiones a Paul George, a cabo a Leonard, cosa que no es ideal. Aún así, lo deberían renovar. Yo le haría una oferta de 2 años 26 millones de dólares. Creo que esto podría ser suficiente. Se aleja bastante de la mid-level que le podrán ofrecer muchos equipos y Marcus Morris, antes de irse a los Knicks por un año 15 millones, estaba a punto de aceptar un contrato con los Sparks de 2 años 10 millones cada año. O sea que esos 13 millones al año creo que podrían ser suficiente y le dejaría unos 8,8 millones de dólares para operar antes del Luxury Tax a los Clippers. Va a haber dos opciones con esos 8,8 millones. Yo voy a plantear la cual yo seguiría, sobre todo en el hipotético caso de mediante un single trade conseguir un center para los Clippers. Eso para mí sería renovar por una parte a Reggie Jackson con parte de esos 8,8 millones de dólares. La oferta que le haría sería de 2 años 4,6 millones, o sea 2,3 millones al año, para que me queden 6,5, os explicaré después para quién. Pero Reggie Jackson es un jugador que es eso. No ha sido espectacular, pero es un base que es capaz de anotar. No es un tirador súper sólido, pero lleva dos temporadas tirando bastante bien y este año ha tirado un 39% en casi 5 triples intentados. Si mantiene ese nivel de tiro, es un jugador bueno que puede tener el balón en las manos, puede crear un poco con la segunda unidad y a nivel defensivo no mata al equipo. O sea que, ¿es el base ideal? No. Pero es un jugador que les compensa mantener antes que perderlo y tener que buscarse a alguien como Sebast Napier, que es como una versión peor, más pequeña y peor defensor de él. Y el otro jugador que tienen que renovar, para mí realmente es importante, aunque no lo parezca, es Jamichael Green. Jamichael Green va a rechazar esa opción de 5 millones. Se estima que puede que consiga 7,8 millones de dólares al año en la agencia libre. Yo lo que haría sería una oferta de 6,5 millones. Dedicar los 8,8 millones a él o 8 millones me parece demasiado, pero en los Clippers ha tenido un rol sólido. Este año ha promediado en 20 minutos de juego 6 puntos, casi 7, y 6 rebotes, lo cual está muy bien, es uno de los mejores rebotadores del equipo jugando muy poco y ha tirado un 39% de 3 en casi 4 triples intentados por partido. Es un jugador que no necesita el balón de las manos, juega bien en defensa, es bastante versátil, ha llegado a jugar incluso de small ball center. Solo contribuye realmente, juega un rol limitado, pero puede ayudar mucho en ese rol y es eso, es un jugador que realmente suma para este equipo. Creo que eso, 2 años, 13 millones de dólares podría ser suficiente, a menos que algún equipo le ofrezca mucho más dinero. Pero se asegura un aumento de 1,5 millones de dólares este año y un poco más el año que viene. Pero existe otra opción. En el supuesto caso de que no consigan hacer algo con Montrose Harrell, yo sinceramente no lo renovaría. No les compensa gastar el dinero en él y al final van a meterse en el impuesto de lujo y gastar una pasta. Pero si consiguen hacer un sign and trade por él y conseguir un center, la opción ideal para mí sería eso. Ya Michael Green y Reggie Jackson, si no, van a tener que gastarse dinero en un center, con lo que no van a poder mejorar de manera decente su posición buscando un base playmaker. Es complicada la situación. Todo depende de conseguir hacer algo con Montrose Harrell. He hecho un vídeo ya hace unos meses cuando he perdido a los Clippers hablando de la situación de Montrose Harrell y de qué podrían hacer para intentar conseguir algún jugador bueno por él. También hay otros intercambios añadidos en ese vídeo, pero bueno, os pongo ahí el enlace para que os pueda dar alguna idea. Vamos a hablar ahora de centers que podrían conseguir en el supuesto caso de no hacer un sign and trade en el cual consigan un center bueno. En primer lugar, quiero descartar algo que ya he visto bastantes veces por ahí y que no me gusta y es la posibilidad de que vaya a Porto de Howard. La idea de ir a Porto de Howard es bastante simple, quitárselo a los Lakers y es un center con buen tamaño, buen defensor, etc. No me gusta. Los Clippers tienen muy mala química, como decía antes. Porto de Jugar es un jugador que no ha contribuido bien en un locker room desde los últimos 10 años posiblemente, tal vez me estoy pasando. Este año los Lakers ha funcionado porque estaba y LeBron James, que es una personalidad muy fuerte y un líder absoluto. Pero si se va a los Clippers, que tienen bastantes problemas ahora mismo, no creo que Boyd Howard vaya a ayudar. El fit como jugador, a nivel de simplemente como jugador, me gusta mucho, pero es que hay que sumar más cosas y no creo que un jugador como Boyd Howard ayuda a este equipo, porque yo no me preocuparía por él. El jugador que más me gustaría que consiguieran es Sergi Vaca. No van a poder conseguirlo con los 8,8 millones de dólares que podrían ofrecer. Incluso si no renova a Marcus Morris, eso se lo sube a 9,3. Sergi Vaca va a ganar más que eso. Es un jugador que me encantaría para este equipo, pero la única posibilidad que veo es un posible Sigan Trade. Hay rumores de que los Raptors están interesados en Montres Harrell, así que podría ser viable. Si consiguen esto, para mí sería de lo mejor que le podría pasar a los Clippers, pero no es una garantía, así que no voy a incluir a Sergi Vaca en el equipo, aunque me gustaría. Vamos a hablar ahora de centers, que sí que podrían conseguir, tal vez con esos 8,8 millones de dólares. Algunos de estos esperan ganar más, pero por lo menos están más o menos dentro del margen y podrían estar interesados en competir por un anillo y los Clippers compiten por un anillo. El primero para mí es Derrick Favors, este es el que más me gustaría de los que veo asequibles. Es un sendero un poco pequeño, mide 2,6 metros, pero es muy fuerte y es un jugador muy sólido a nivel defensivo. No es muy intercambiable, si lo sacan al perímetro va a tener problemas, pero los Clippers tienen muy buenos defensores de perímetro. Lo que necesitan es presencia en el tablero y eso es Derrick Favors. No es un gran taponador, pero es un tío fuerte, defiende bien en el poste, promedia casi 10 puntos y 10 rebotes en solo 24 minutos de juego, o sea que es muy sólido en ese aspecto. No va a necesitar el balón, no tira, eso es verdad, pero al final, aunque no espacie el campo, no hace falta cuando hay muchos tiradores en los Clippers y es eficiente con el balón en las manos. Promedio un 62% en tiros de campo esta temporada. Yo le ofrecería los 8,8 millones de dólares completos y dado que posiblemente pueda ganar en la agencia libre, le haría una oferta de varios años. Le ofrecería eso, 3 años, 26,4 millones. Tal vez esto sea suficiente para conseguir a Derrick Favors, puede parecer pagar demasiado por un center de su estilo actualmente, pero es lo que necesitan ahora mismo los Clippers. Otra opción que me gusta un poco menos, pero que podría funcionar es Tristan Thompson. Thompson es un jugador que se parece bastante a Favors en muchas cosas. Los dos son muy buenos reboteadores, no son capaces de tirar ni espaciar el campo. Tristan Thompson es más atlético, puede que finalice más al Ups, un poco en ese estilo, pero tampoco aporta mucho más en ese aspecto. Pero sí que es un jugador que puede pasar un poquillo el balón en el picarral, lo cual puede ser útil en un equipo que carece mucho de playmaking. Y adicionalmente es más versátil que Tristan Thompson. Si lo sacan al perímetro puede defenderse un poco más, pero lo veo un jugador que aunque mida lo mismo 2,6 metros, no es tan fuerte y puede tener más problemas todavía contra un jugador como Jokic, Anthony Davis. Le haría la misma oferta, 3 años, 26,4 millones de dólares, pero entre uno y otro preferiría a Derrick Favors. Y la última opción es un jugador que me parece ya bastante inferior a este, espero que podría estar disponible y me parece mucho más asequible por este precio, y es Mason Plumlee. Plumlee es muy inferior a los otros anteriores, pero al final es un roleplayer sólido, es un rebotador bueno, muy buen playmaker para su tamaño, solo que como juega por detrás de Jokic pasa bastante inadvertido y no creo que vaya a tener una oferta tan grande. Yo a Plumlee le ofrecería 8,8 millones de dólares también, pero solo por un año, simplemente pagarle más por un año como un alquiler, como proyecto para ver si consigue mantener a Paul George y a Kawey Leonard al final de este año, que es la prioridad principal de los creepers ahora mismo. Tampoco tira, tampoco espacia, pero creo que va a cumplir bien su rol y entre él y Subach tienes un dúo de centers grandes capaces de defender de manera bastante decente. Ahora, esto como decía, formaba parte de los planes en el supuesto caso de que no consiga un single trade por Montrezl Harrell. Como decía, este vídeo es complicado. Ahora volvemos al hipotético caso de que renueven a Jamaica al Green y renueven a Reggie Jackson y hayan conseguido, hipotéticamente en el mejor de los casos, a Sergi Baca o un center bueno por Montrezl Harrell haciendo un single trade. Pasamos ahora a cubrir entonces la necesidad de playmakers y tienen cubierta la de center, que me parece la principal. Y para mí, el playmaker que más me gusta para este equipo, aunque tenga sus problemas también, es Reggie Ornondo. Rondo ha jugado espectacular este año con los Lakers, o más bien estos playoffs con los Lakers, su latera de la temporada no ha sido tan bueno, pero al final es lo que necesita un playmaker total y absoluto. Rondo es muy inteligente con el valor de las manos, muy bueno en playoffs, su mayor problema es de esfuerzo y de falta de consistencia, pero cuando se esfuerza, cuando llega el momento de la verdad en playoffs, es un jugador buenísimo. Solo mide 1,85m, ya no es el gran defensor que era en su momento, porque tiene 34 años y tiene una personalidad complicada, lo cual no ayuda a este equipo, eso es verdad, pero al contrario que cuando hay jugar, Rondo me parece mucho más fundamental para este equipo. Como veis, ha promediado nada, 7 puntos, un 33% desde 3, 5 asistencias en 20 minutos de juego, pero es que el Rondo de playoffs compensa todo lo que no haga durante la temporada, y los keepers tienen suficiente talento como para relajarse durante la temporada, aunque Rondo no aporte nada prácticamente, y cuando llegue el momento de la verdad, Rondo va a ser el base que realmente necesitan para este equipo. Le van a tener que pagar de más, es verdad, porque ¿por qué motivo se va a caer de los Lakers después de ganar por dinero? Básicamente, y al final los keepers lo bueno que tienen es que no le implicarían mudarse de casa. Le haría una oferta de toda la excepción de mid-level que tendrían, de 5,7 millones de dólares, por dos años, porque si no, no estoy seguro de que consigan convencerlo. Serían eso, un total de 11,4 millones de dólares, ¿me parece mucho por Rondo? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que tiene 34 años y estará cumpliendo los 36 en su segundo año de contrato, pero me parece algo que podría ser necesario para este equipo. Un jugador que también me gustaría, pero que creo que es más difícil que consigan por este precio, es DJ Augustin. Augustin es al final un jugador que no es tan bueno como Rondo en el momento de los pre-offs, pero seguro con el valor a las manos va a repartir bien juego, cosa que no tienen ahora mismo, es capaz de tirar de 3, y a nivel defensivo es muy pequeño, mide 1,80m, me parece todavía peor defensor que Rondon, pero es un jugador que va a cumplir su rol bien y le haría una oferta de lo mismo, dos años, 11,4 millones de dólares, todo lo que tienen disponible y tras eso quedaré solo el dinero de la mínima del veterano. Entre los dos jugadores veo más posible y me gusta más Rondon, pero si Rondo decide que Arsenal y los Lakers subiese otro equipo, le haría una oferta a DJ Augustin. Y ahora quedan todavía dos huecos en este equipo y estos dos huecos yo descubriría con jugadores por la mínima. En primer lugar, nos hemos concentrado tanto en la posición de base y de center y ya tienen a muchos jugadores en esas posiciones, como veremos después cuando reposemos el quinteto final, que creo que no está mal buscar un jugador de ala veterano que vaya a cobrar la mínima y tal vez pueda aportarte 10, 12 minutos en algún momento que tengas algún jugador lesionado. Y ese jugador para mí es Wilson Chandler. Chandler es un ala pivot de 2,3 metros con 33 años que ya ha dejado hace tiempo atrás sus mejores años, pero es capaz de tirar de 3. Este año ha tirado sobre 31%, pero en su carrera creo que promedia como un 34% desde 3 y tiene un buen tamaño, es un jugador experimentado, a nivel defensivo no va a matar a tu equipo y va a aportar eso, un cuerpo más que puedas echar en ciertas ocasiones. Le haría una oferta de un año por la mina. Creo que los Nets no lo van a mantener, no sé si tendrá mucho mercado y teniendo en cuenta que los Clippers van a tener estas plazas disponibles, creo que deberían hacerle una oferta a Wilson Chandler. Y la última opción es un jugador que ni siquiera me interesa que juegue, pero creo que puede ser una de las mejores opciones para intentar mejorar un poco la química del equipo. Y ese jugador es otro Laker y es Jared Dudley. Dudley a mí, como jugador, no me gusta nada. Es un jugador que ya tiene 35 años, es un ala pivot de metro 98, es capaz de tirar de 3, siempre lo ha sido. Ha tirado este año un 43% desde 3, pero ha promediado 8 minutos de juego y ha jugado como 45 partidos esta temporada. Dudley no estaba en los Lakers para jugar y yo no lo traería a los Clippers para jugar, pero al final todo el mundo dice que es uno de los mejores jugadores de banquillo, un jugador que atiende mucho las necesidades de cada equipo y que va a ayudar un poco a cumplir ese rol de entrenador que ayuda a mantener todo cohesionado. Por eso creo que Dudley podría ser uno de los jugadores más importantes para este equipo, aunque no lo parezca. Debido a eso, aunque tenga 35 años, los Clippers tienen mucho dinero. El dueño de los Clippers, Steve Vollmer, es el tío más rico de la NBA, básicamente. Es el antiguo CEO de Microsoft y le sobra el dinero. Por eso creo que va a poder pagar y yo le haría una oferta de dos años por la mínima. En vez de un año o dos, con 35 años, no creo que le quede mucha NBA por delante. Y creo que eso, que le aseguren dos años de contrato y puede estar en un banquillo hasta los 37 años sin mudarse, al igual que en el caso de Rondo sería suficiente para conseguir a Jared Dudley, que es un jugador que sea más importante lo que creemos por un equipo como los Clippers. Y esta ha sido mi propuesta, ha sido muy compleja, lo sé, depende de muchas variables, Montres Harrell es la más importante, pero el equipo final para mí sería este. Estaría constituido por Rondo como base titular, con Paul George, Kawhi Leon y Marcus Morris en las posiciones de ala y como Zender el reemplazo de Montres Harrell, idealmente Sergi Baca, posiblemente alguien como Derek Favors, depende un poco de lo que consigan. Si no consiguen esto, como decía antes, todo cambiaría, tendrían que intentar conseguir a alguien como Derek Favors y Tristan Thompson y no podrían permitirse a Rondo. Y desde el banquillo tendrían a Patrick Beverley, Luke Williams, Landry Shammett, Jamichael Green y Lisa Subach. Y más hacia el fondo de la rotación, Ricky Jackson, Terrence Mann, Kabel Enghe, que es un jugador que al final solo lleva un año en la NBA y puede que acabe siendo un buen center, que por cierto es el sobrino de Mutombo, me enteré hoy, Wilson Chandler y por último Jared Dudley, no para jugar, pero sí para motivar desde el banquillo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós. Adiós.